El calor El calor que tengo yo Que me mande la mano como yo Y que quiero que no hay cartón Y que quiero que no hay cartón Y quiero ver las palmas de los ojos Los pies de la vida Ya se vino la casa Se quiero que no hay calma Y con tu amor 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 El calor El calor que tengo yo Que me mande la mano como yo Y que quiero que no hay cartón 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 ¿Pueden empezar a volar en el último tema? ¿Pauly? ¿Pueden empezar a volar ahora? Una bolsita, aunque sea. Volamos esta bolsita de primeras entonces.